que tenía un mono donde trabajaba ella y se llamaba Cascarilla y me hacía gracia ese nombre porque me contaba una historia de que... Cascarilla Yo la persona que más me falta voy a echar el día de la boda, es que sé que me estará viendo, pero le habría gustado mucho estar. Cascarilla tiene historia ese nombre porque nos contaba varias veces la misma historia de que ella vivía en una casa sirviendo llave amónico y que le daba piedras con un papel envuelto como si era un caramelo y dice y el mono se llamaba Cascarilla y nos hacía una gracia. Buenos días a todos, familiares y amigos. Os saludo a todos y os doy la bienvenida en nombre de Eli y Oscar. Recibid de su parte un fuerte abrazo. Os agradecen vuestra presencia y el haber aceptado su invitación. Sabed que estáis aquí porque les queréis. Que todos pasemos un día inolvidable, que todos participemos en esta celebración y que si es posible crezca hoy más el amor y la amistad entre nosotros. Gracias a todos y bienvenidos a su fiesta. Bueno, espero que Monjardín, que ha sido este pequeño paraíso en el camino de Santiago, conocido sobre todo por tío Oscar, que sea el lugar donde todos nos sintamos como en el cielo, como en nuestra propia casa, como en nuestra propia casa. Y me ha aportado mucho mi vida, que podía estar una hora escuchándolo hablar y me repetía 20.000 veces la misma historia y no me cansaba nunca. Era especial, no sé, la alegría que transmitía y, no sé, también me ha enseñado mucho y es que ha sido como mi madre, las dos. Junto con Eli y las tres personas que más he querido y quiero en mi vida. Y me vienen todos recuerdos e imágenes a la mente y es que la tengo aquí. Como ha vivido conmigo, es que mil imágenes aquí presentes todos los días. Ay, qué pena que no estén. No serés. No serás. Por fin. No serás No serén. Vamos al día. Entrares. coding Nuestras abuelas, para nosotros lo más importante, los dos nos hemos criado con ellas y encima eran amigas y Oscar no conocía a mi abuela, pero cuando yo conocía a la suya, ella encantada, ella siempre me ha hablado de mi abuela, eran las dos súper buenas personas. No sé cómo, pero va a estar presente, en el comedor va a estar presente y algo haremos, no he pensado aún, pero algo presente estará seguro. ¡Mascarilla!